Todo está dispuesto para que pequeñas de Barranca Bermeja lleguen hasta el Space Center de la NASA en Houston gracias al programa Ella es Astronauta. Hola Barranca Bermeja, quiero contarles que estamos ya a pocos días de poder despegar los sueños de 8 niñas de nuestro distrito de Barranca Bermeja que viajarán hasta Houston con el programa Ella es Astronauta. Estamos ultimando detalles con ellas y sus papitos y mamitas aquí listos, listos para una experiencia muy enriquecedora porque todo lo que van a aprender en Houston lo van a venir a replicar en nuestro distrito. Este programa es organizado por la Fundación She's Foundation y es un sueño hecho realidad para ellas y para Barranca Bermeja. La verdad es que es una experiencia muy bonita para ellas, una experiencia de todos. Todos nosotros yo creo que hemos soñado de ir a la NASA, ir al espacio. Van a estar muy muy felices las niñas para este viaje porque eso les va a marcar la vida. Ocho niñas de las diferentes comunas y corregimientos de Barranca Bermeja tendrán la oportunidad de conocer, aprender y aplicar todo lo que saben y han aprendido en este distrito. Estamos a punto de cumplir nuestros sueños en la NASA. Desde la Alcaldía de Barranca Bermeja ultiman detalles de lo que será esta aventura.